La reunión se realizó a instancias del director de la Policía Mayor General Ney Aldrin Bautista, quien como parte de su nueva política busca un acercamiento con las autoridades provinciales. El senador Rubén Darío Cruz Teatomayor fue quien habló en nombre de los congresistas y entiende que enfrentar la delincuencia debe de ser asunto de todos. También, ¿por qué no? Con la sociedad civil, porque la Policía Nacional sola, y esto lo decimos de manera categórica, sola no podrá hacer y llevar a cabo una eficiente labor si la sociedad, y nosotros somos parte de ella, como representante directo, no participa. Informó que desde las instancias que representan apoyarán con algunas logísticas a los destacamentos policiales. Pero nosotros nos hemos comprometido, y ya lo voy a decir públicamente, con darle apoyo en términos de tecnología en los destacamentos que integran nuestra provincia y en otra logística que hace tiempo muchos de nosotros venimos dándole a cada dotación policial. Asimismo, valoró que el actual director de la Policía Nacional busque jóvenes en las provincias para insertarlos en las filas de la institución. Jóvenes que ya han mostrado interés. Fíjense cómo van cambiando los tiempos. Y qué bueno que la Policía ha tenido esa visión. Jóvenes que se están interesando en ser miembros de la Policía Nacional por los planes, por los beneficios directos e indirectos, por planes de beca que se anunciarán oportunamente a través del director general. Los hechos delictivos en el país continúan y se espera que en los próximos días las autoridades lancen un nuevo plan para enfrentarlos, como anunció el vocero de la entidad la semana pasada. A Huilda González, Informativos de Lantillas.